Señores, divino es el plato que vamos a preparar hoy. Estos espaguetis con esta preparación de pollo. Choumeng el plato de hoy. Que es simplemente traducido, significa pollo frito, pollo con fideos. Esa es la traducción. Choufang es arroz frito. Esto es fideo frito, en realidad. Es esta clásica preparación, que en realidad, viste, que cuando vos querés hacer una preparación que trascienda, siempre pasa por Estados Unidos, ¿no? Esto es muy consumido en Norteamérica, por supuesto, y sobre todo en los barrios chinos, ¿no? Es muy, muy consumido. Y es delicioso. Y mirá cómo vamos a arrancar con esto. Ah, cacho castaña. Qué grande. Vamos a arrancar así, mirá. Sofrito de vegetales primero. Luego vamos a hacer una marinada para el pollo y luego vamos a trabajar con el pollo. Pero primero que nada, vamos a ir sofritando los vegetales. Vamos a cortar repollo bien finito. Ahí, mirá. Bastante repollo, ¿eh? Ahí. Y acá. Ahí. Muy bien. Esto va a reducir, obviamente. Mirá, porque hoy tengo bastantes ingredientes para contarte. Mirá, chau un main de pollo. Vas a precisar un paquete de espaguetis, dos supremas de pollo, dos dientes de ajo, una cucharadita de azúcar rubio, media taza de salsa de soja, media cebolla, tres ramas de apio, dos zanahorias, medio repollo, una taza de brotes de soja, huevo, cantidad necesaria, cuarta taza de harina, media taza de maicena, de fécula, sal, pimienta y aceite. Y sigue, ¿eh? Y sigue. Marinada, que es la que te estaba contando. ¿Qué vas a previsar? Cuarta taza... Ay, estoy... ¿Qué me pasa? Pará un poquito. Pará, ahora sí. Cuarta taza de salsa de tomate, cuarta taza de quechua, un toque de ají molido, una cucharadita de aceite, una cucharadita de vinagre, un tercio de taza de miel, una cucharada de fécula y un cuarto, una cuarta cucharadita de ajo en polvo. Si no tenés ajo en polvo, podés usar ajo fresco también. Vamos a arrancar con el sofrito y escuchame bien lo que vamos a hacer. Primero que nada, verdeo. Zanahoria y apio. A cocinar. Cebolla blanca. A cocinar. Ahí. Y el repollo casi al final. Porque mirá la marinada que vamos a hacer. Tengo ajo y jengibre. Salsa de soja. Ajo, jengibre, salsa de soja y azúcar rubia. Ahí. Ahí está. Esto lo vamos a integrar, lo vamos a mezclar bien. Vamos a subir la potencia. Ahí. Vos sabés que esto en realidad se hace con los wok, obviamente, ¿no? Los wok. Son sartenes que tienen esta forma, como esto, pero todo así. Y tienen unos fuegos especiales. Unos fuegos que son unos orificios donde hay una llama muy grande que envuelve el wok. Esto que permite que la temperatura sea uniforme en todo el wok y se caliente demasiado y tenga cocciones cortas. Los wok no son para hacer cocciones prolongadas. Son para hacer cocciones cortas, para que los vegetales se sellen bien, sea rápido y tenga todo ese concentrado de sabor que es característico de la cocina asiática, de la cocina japonesa, de la cocina china. Ahí, ¿ves? Esto lo vamos a agregar luego a los vegetales. Vamos a rehogar primero esto bien y por último le vamos a agregar el repollo y los brotes. Esta es la primera parte de lo que vamos a hacer. Ya tengo aceite caliente y ahora te voy a contar para qué. Acá queda la marinada. Vamos a quedar stand-by. Vamos a venir para acá. ¿Viste este pollo que está acá? Mirá, te lo voy a mostrar bien para que lo veas. Mirá. ¿Viste este pollo? Este pollo está espectacular. ¿Por qué? Porque tiene. Ahora te voy a mostrar lo que tiene y te voy a mostrar cómo lo hicimos porque esto es la marinada y la salsita del pollo que va a tener lo siguiente. Mirá. Olla. Salsa de tomate. Hay mucha mezcla en esto de la cocina de la cocina china y es espectacular que así sea porque mezclan. Por supuesto que acá tenemos muy pocos ingredientes de lo que realmente se usa en la cocina asiática, en la cocina china. Entonces, a veces es difícil recrear de buena forma estas cocinas tan típicas. Picante. Miel. Ahí. Perfecto. Mezclamos. Salsa ketchup. En realidad lleva una salsa picante que no la conseguimos acá. Ahí. Pero vos la podés sustituir. Por eso le estamos agregando ketchup y ají. En realidad le estamos agregando merken. Lo estamos refinando un poquito más. Vinagre. soja. Vas prestando atención, ¿no? No te pierdas porque es muy importante esta salsa. Vamos a repasar. Le agregamos tomate, el ketchup, la miel, el merken, la soja y fécula. así que me muero y hasta ahí llego. Mientras que voy escuchando la sartén que están los vegetales, mezclo todo y esto lo voy a llevar a fuego. Porque esto es lo que va a bañar nuestro pollo luego. ¿Ves? Esto lo voy a marchar al fuego. Acá, mirá. Hoy tengo toda la cocina en uso. Me encanta. Me encanta tener varias cosas en uso. Así me encanta. Varios fuegos en realidad, que no son fuegos, ¿no? Varias hornallas. Vamos a ver cómo va esto. Ahí. Me encanta el colorido de la cocina asiática. Es buenísimo. Me encanta. Me encanta la mezcla de colores, de sabores. Es espectacular realmente. Ahí. Vamos a agregar sal y pimienta que no hemos agregado aún para ayudar un poco más a esto. Ahí. Ese sonido que ponen arriba es como el arranque de una canción de Sabina que no me puedo acordar el nombre ahora. Ya me acordé. Creo que es el rock and roll de los idiotas me parece que arranca con ese sonido. Ahí. Por eso siempre me hace acordar cuando ponen ese sonido de esa canción. Seguimos. Un poquito más. Vamos a trabajar con el pollo. ¿Les parece? Y mirá lo que vamos a hacer. Viste que son como tres procesos bien marcados, ¿no? Hicimos la salsa. Por otro lado los vegetales. Y ahora nos vamos a dedicar al pollo. Pero hasta por ahí no más porque ¿qué vamos a hacer? Mirá. Tengo huevo. Le vamos a agregar al huevo. Ah, ¿viste que empezaba con ese sonido? Gracias. Claro, es igual, es ese sonido. Claro. Sal y pimienta. Creo que es el tema uno del disco y sin embargo ahí. Sal, pimienta, huevo. Claro, ese. Qué buen tema. Creo que va a precisar un poquito más de sal y pimienta esto, ¿eh? Huevito batido. Ahí. Perfecto. Pollo. Vamos a agregarle un poquitito más de sal y pimienta. La pechuga que tengo ahí es espectacular, espectacular. Yo fui, ¿sabés a dónde fui? Oiga, qué locura. Y les dije, quiero hacer un show main de pollo. ¿Qué puedo llevar? Llevate esta suprema. Siempre, yo no sé cómo hacen en qué locura. Está todo espectacular siempre, todo fresco. Y claro, es qué locura, señores, qué locura me da el pollo, la carne, todo. Es increíble. Ahí en General Flores y Luis Alberto Herrera, si no tenés ganas de ir hasta ahí, lo llamás por teléfono. Todo, todo Montevideo Delivery. 2,281, 80, 2,204, 5,594. Los muchachos de qué locura, la verdad. Impresionante. Ahí. Qué gran tema este de Sabina, por favor. Cuando nosotros tenemos el pollo marinado, así, de esta manera, luego, ¿qué le vamos a agregar? Tengo una mezcla acá de fécula. La fécula, ¿qué va a hacer? Va a repeler un poco el aceite, va a hacer que el pollo quede mucho menos aceitoso. Tengo una mezcla de fécula con harina. Vamos a pasar el pollo por acá y lo vamos a freír acá, en el aceite que ya tengo caliente. La misma, media taza de fécula, media taza de harina. Así mismo. ¿Ves cómo está el sofrito? A este punto, el repollo. Los brotes de soja que tengo acá, lo quiero crocante. ¿Qué quiere decir? Que lo voy a poner al final de la preparación. Y te voy a decir otra cosa. A este punto, cuando le agregué el repollo, hago un huequito en el centro y te acordás de la marinada? Azúcar, jengibre, ajo y soja. Va para ahí. Todo, ¿eh? ¿Eh? Ahí. Y dentro de un ratito, cuando todo agarre sabor y se integre, ¿qué voy a hacer? Lo voy a pagar y lo voy a reservar. Porque también tenemos la otra parte de esta receta que yo te lo quiero mostrar. Es esto. Spago manjabile, dijera Leonardo da Vinci. Cordeles masticables, los espaguetis. Ahí. ¿Sabés por qué los tengo así? Porque, por ejemplo, el paquete decía nueve minutos de cocción. No, no te puedo creer. Eres tan joven y tan viejo. Pa, like a Rolling Stone, dice el final del año. Pa. Lo que hice fue, nueve minutos decía el paquete, siete minutos lo saqué, lo enfríé. Porque los últimos dos minutos que le falta se lo voy a dar con todos los vegetales de la cocción. Y arriba va a ir este pollo marinado que cuando esté la salsa te lo voy a mostrar cómo queda. Va a quedar espectacular. Entonces, por favor. ¿What? ¿Qué? Calles de Nueva York. Fa. Señores, esto va a integrarse todo. Lo voy a apagar y cuando regresemos a la cocina ya voy a tener el pollo con la harina y la fécula y lo vamos a freír juntos. Te cuento. ¿Qué estás haciendo, Rubro? Sí, yo no entiendo nada. Corran, chicos, por favor. Corran, corran. Vamos. Bueno, mirá. La salsita mirá cómo va hirviendo esto, ¿ves? Despacito. Ahí. ¿Ves? Ahí. Va concentrando todos los sabores. ¡Maravilloso! El saltado de vegetales. Ahí está, mirá. Ya lo voy a apagar. Porque después le voy a agregar los brotes. Bueno, mirá. ¿Te acordás que había batido huevo, ¿no? Trocitos de pollo en el huevo. Ese huevo que estaba batido con aceite, sal y pimienta. Y acá tengo un poquito de fécula con harina, como te mostré. ¿Qué haces? Esto, mirá. ¿Ves? Pasás los trocitos por fécula y harina. Así, de esta manera. ¿Y qué vas a hacer con esto? Freír. Simplemente eso. Ahí te quedan bien pasados por fécula y harina. Como lo tengo acá, ¿ves? Y mirá, voy al aceite. Mirá. Trocito por trocito, así, ¿eh? Ahí. Luego lo voy a sacar, lo voy a poner en papel secante. La salsa ya está. Ya la apagué también. Ahí, ¿ves? Viste que tampoco voy agregando, pero no voy encimando, ¿eh? No voy encimando ningún trozo de pollo. Esto solo, con esta salsita, no sabés cómo queda. Queda espectacular. Ahí. No más, no más que eso. Y espero un poquito. Me voy a lavar las manos, permítanme. Ahí está, ahora sí. Manos limpias, mente limpia. Ahí. Bueno, mirá. Trapito para la mano. Mirá la salsa, quiero que la veas bien acá. Mirá. ¿Ves? ¿Ves la textura que tiene? Se mezcló todo. ¿Por qué? Porque después, claro, queda tipo chocolate derretido, es verdad. Es verdad. Porque, ¿qué va a pasar después? Yo te voy a contar. Estos trozos, esto va acá. Con esto vamos a terminar la receta. Esto lo vamos a sacar. Mirá lo que voy a hacer. Vamos a agarrar rollos de cocina y vamos a hacer esto, mirá. Una base ahí. Tiene un aroma preponderante la salsa, es verdad. Invade. ¿Ya la probaste? Serías incapaz, ¿no? Ahí. Vamos a ver cómo va esto. va a quedar doradito. Va a quedar Ahí. Va a quedar doradito y crocante. Y te decía que esto después, que esté todo el pollo, lo vamos a embadurnar en esta salsa. Y esto es lo que va a ir arriba de nuestros espaguetis chow mein. Esto se hace con, en realidad, la receta original son los fideos, los noodles se llaman. Esos fideos bien finitos al huevo, a veces hay de harina de arroz también, que son clásicos de la cocina china, que también lo vas a encontrar en la sopa, en muchas de las sopas. Si son blancos, en realidad son de harina de arroz, pero hay también al huevo. Son de esos fideos que vos encontrás en esas clásicas sopas instantáneas, muy americano esto, muy de los blanch de los americanos, que vos ponés simplemente agua caliente, se hidratan y quedan todos esos fideos con esa sopa que queda muy, muy buena. Está muy rico eso. Esos son los fideos originales para esta preparación. Bueno, vamos a ver cómo va esto. Va bárbaro. En un ratito ya vamos a retirar esto y vamos a seguir fritando estos trocitos de pollo. ¿Sabés lo que es bueno de esto? Yo te lo quería comentar. Toda la cocina, toda la cocina, la buena cocina, es fundamental los condimentos, es fundamental darle la sazón a cada cosa. ¿Tenés sazón o tenés razón? Porque en realidad eso es lo que le da el gusto, ¿entendés? Más allá de la bondad del producto, si vos lo sazonás bien, si vos le dedicás tiempo, si vos buscás cada condimento justo para, en este caso estamos haciendo pollo, pero bien podríamos estar haciendo cordero o cualquier cosa, el condimento siempre es fundamental para que un plato te salga bien, bien rico. Así que tené en cuenta de eso, siempre. ¿Cómo va eso? Va bárbaro. Ahí. Perfecto. Fundamental, por supuesto. Mirá, ya le voy a agregar, no, todavía no, los brotes todavía no. Te quedó claro el marcar la pasta, esto se llama marcar la pasta y terminar la cocción, como te dije anteriormente, nueve minutos, a los siete lo retiré, le corté la cocción con agua hilada y le puse un chorrito de aceite para que queden bien, bien sueltitos, ¿ves? Ahí. Los dos minutos de cocción que le falta para que estén al dente, se lo vamos a dar con el sofrito de vegetales. Dicho esto, voy a retirar el pollo. Ahí está. Todavía no lo voy a sumergir en la salsa, ¿eh? Eso es lo último. Ahí. Qué rico esto, por favor. Ah, es rico, la verdad. ¿Sabés qué? Con una salsita, claro, solo con la salsita, con esta salsita, otra, claro. Hay que hablar si tenés mirin, por ejemplo, que es vino de arroz, le podés agregar a la salsa y también queda espectacular. Ahí. Mirá, voy a tirar una capa más, voy a esperar que caliente un poquito y voy a freír. Todo este pollo va a ser frito acá y luego mezclado con la salsa. Y en un ratito, cuando regresemos, hacemos la mezcla y terminamos comiendo todos dos y treinta como hacemos todos los días, de lunes a viernes. Ahí. ¿Ves cómo quedó? Y te voy a mostrar dentro, porque vos, ¿viste que está re crocante y sequito? Y mirá, ¿ves? Ahí, totalmente cocido, ¿ves? Así es como debe quedar este pollo. Y mirá lo que vamos a hacer ahora con este pollo. Primero, lo que vamos a hacer es agregar los espaguetis. Mirá, le mandamos un beso, bueno, mi hermano está viviendo en Canadá, le mando un beso enorme. Hace ya, va a ser cuatro años, nos están mirando desde Canadá en este momento. La verdad que es genial, es genial esto que nos está pasando a todos y al canal también, ¿no? Sí, está muy bien, por suerte está muy bien recuperándose, gracias a Dios. Le mando un beso grande y bueno, y a todos los que nos están mirando desde Canadá, beso enorme. Cuatro dedos. Esto es una porción. Ahí, adentro. Dos, tres, cuatro. Ahí. Y vamos mezclando. Vamos mezclando. Vamos mezclando todo esto. Te va a quedar medio incómodo para mezclar, pero haces así, mirá, ¿ves? Ahí. Y esto lo vas mezclando. Esto, ¿sabés qué tendría que tener? Unos palitos chinos, ¿no? Que está buenísimo. Ahí, ¿ves? Esto se va embadurnando todo con los vegetales. Y por último, le vamos a agregar, vamos a calentar todo esto. Ahí. Y por último, los brotes de soja. Pero arriba de esto, arriba de esto, no, Santillino, chicos, ¿cómo? No, no siempre, Bejamel, porque pollo, salsa, y es momento que se unan las dos cosas. Así, mirá. ¿Ves? y vos vas haciendo esto. Y este pollo va a quedar como laqueado, ¿ves? Embadurnado en toda esa salsa, que es el secreto. Ahí, ¿ves? Mirá. Alexis y el Peque le encantan en la cocina, mirá, se meten adentro del plato. Ahí, ¿ves? Mirá. ¿Ves que queda, no, no queda exceso de salsa, el pollo se va embadurnando todo, porque si no, con exceso de salsa no te va a quedar bien, te va a quedar muy empalagoso. Tiene que quedar así, ¿ves? Ahí. ¿Ves? Entonces tiene ese agridulce de la salsa y el croquete. ¿Vos sabés qué? A mí me encantaría que Andy Vila probara un poquito porque, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Fede ya probó. ¿Tocó? Probaste, sí. Mirá, así te voy a dar, así, mirá. Ay, qué miedo. ¿Por qué? ¿Qué problema? ¿Con la mano? ¿Con la guerra? Claro, dale. No queda, ¿viste la combinación? Es agridulce. Sí, tomá. Muy bueno. Mirá. Ahí. Sí, ya, Rurru, por favor, Rurru, vení, hacete amigo. Rurru está en escasez. Porque tengo, la verdad que, el Rurru se lo compra. Tengo bastante pollo y yo quiero que todos prueben el Rurru despacito. me da de pollo. No, no pasa, no te hace nada, no te hace nada. No, no. ¿Viste qué rico? Queda muy bien. ¿Qué? Pongo a lavar. ¿Qué? Pará. ¿Te atoraste? Perdón. No. Ah. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ahí. Todos probaron, está probado esto, ¿no? Está chequeado, está probado, les gustó. Bueno, muy bien. Ahí. Y ahora, cuando regresemos a la cocina, solo queda emplatar. Le voy a agregar los brotes. Y ya estoy. Quiero que estén bien, bien crocantes. Arrancamos con el paso a paso de esta receta. Señor director, cuando usted disponga, vamos a evacuar todas las dudas. Ahí va. Vamos a acomodar las ideas primero. Ese fue el paso más importante de todos. Sin ideas, no puede haber proyección de nada. Sofritar los vegetales. Ahí arrancamos. Hicimos la marinada también, ¿eh? Mezclamos la ketchup, mezclamos el tomate, mezclamos miel, mezclamos el picante y ahí hicimos esa salsa para embadurnar el pollo. ¿Cómo preparamos el pollo? Batiendo huevo con sal, pimienta, aceite, incorporando el pollo y dejándolo marinar un segundito. Por otro lado, el sofrito de vegetales, como te dije. ¿Qué hicimos? Puerro. Perdón, apio, zanahoria, esa marinada que hicimos también con soja, ajo y jengibre, que fue incorporándose al sofrito de vegetales, como te decía, la zanahoria, el apio, el repollo, la cebolla verdeo, todo cocido con esa marinada de soja. Después, los trocitos de pollo que tenían huevo, ¿qué hicimos? Lo pasamos por harina y fécula y lo fritamos a fuego, medio y quedado bien crocante. Cuando el pollo esté frito, ¿qué hicimos? Lo apartamos, agregamos, obviamente, los espaguetis al sofrito de vegetales y el pollo en la marinada de tomate, miel, esa que hicimos al principio, ¿te acordás? Ahí, ahí está el pollo crocante en la salsa que la llevamos a fuego, mezclamos todo y lo llevamos a fuego. Y ahí quedó el pollo bien, bien brillante. Luego incorporamos a lo último los brotes de soja en el salteado de espaguetis y vegetales que está acá, mirá. Acá está ese salteado de espaguetis que lo tengo en temperatura de mantenimiento para que llegue bien calentito a la mesa. Y ahora, en un ratito, ya voy a emplatar y vas a ver qué lindo va a quedar este espagueti showman. Delicioso. Plato pronto. Lo único que le falta es esto, mirá. Rápido. Porque el toque fresco nunca puede faltar. Cebolla de verdeo. Fresquita ahí. Y ¿sabés qué? Sésamo. Ves que el pollito está con la salsa justa, ¿no? Señor director, cuando usted guste, sacamos la foto del plato del día. Rusito, nos vamos para la mesa, ¿te parece? ¿En qué te ayudo? ¿Querés llevar el plato? Como quieras vos, para mí sería un placer. Llévalo, por supuesto.